Bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy en la cocinadera vamos a preparar un delicioso arrollado de carne que también va a estar glaseado. Este arrollado está realmente espectacular. Antes de que pasemos a los ingredientes, quiero mandar unos saluditos a mi tocayo Barbie Calvi de Argentina, a Zayda Solis en Texas y también a Stefano de Argentina y decirle que no me he olvidado de la pizza que me pidió, ya está apuntada en la lista de las próximas recetas. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Para preparar este pan de carne que se llama también, vamos a utilizar aproximadamente un kilo de carne picada. Y les cuento una cosita. Yo aquí tengo una carne picada que tiene bajo porcentaje de grasa. No es recomendable que sea sin grasa del todo. Ustedes traten de elegir un trozo de carne para picar que tenga un poquitito de grasita, pero no demasiada. También yo tengo aquí un poquito adelantado el trabajo. Tengo una cebolla mediana que salteé en un poquitito de aceite, ya está cocida. Dos huevos que vamos a batir. Sal, pimienta a gusto. Y también vamos a utilizar ajo, orégano y perejil. Yo aquí los tengo en polvo, pero ustedes pueden usar, por supuesto, fresco. Para el relleno vamos a usar jamón cocido o jamón de york, así en lonchas. Queso, mozzarella, algún queso que se derrita, que prefieran. Huevos duros, aceitunas. Aquí yo también tengo adelantadas las zanahoritas, ya están hervidas, cocidas y cortadas en bastoncitos. Y también de este pimiento rojo que viene en frascos, que está como en vinagre. Si ustedes no consiguen o no tienen en casa y prefieren utilizar pimiento fresco, rehóguenlo previamente en un poquitito de aceite. No lo pongan del todo crudo. Y para nuestro glaseado vamos a utilizar ketchup, algunas cucharadas, unas cucharaditas de azúcar moreno y páprica dulce. Lo primero que vamos a hacer, como siempre que vamos a trabajar con el horno, es ponerlo a precalentar, en esta oportunidad, a 180 grados. Y ahora sí vamos a comenzar con la preparación del pan de carne, ¿sí? del arroyado. Hoy vamos a trabajar bastante con las manos. Yo prefiero en este caso trabajar con las manos porque es más cómodo. Recuerden siempre tenerlas bien limpias y no hay ningún problema. Si ustedes prefieren ponerse unos guantecitos porque no se sienten cómodos, perfecto. Esto es muy sencillo. Vamos a agregarle a la carne picada, la sal, pimienta, una buena cantidad de orégano, perejil y también un poquito de ajo. Por último vamos a agregar la cebollita que teníamos pochada. Ustedes pueden ponerla cruda pero corren el riesgo de que esté dentro del pastel todavía un poco dura. Así que yo les recomiendo rehogarla primero. Y también los dos huevos que ya teníamos ligeramente batidos. Ahora sí, primero con la ayuda de una cuchara vamos a mezclar así un poquitín y vamos a cambiar rápidamente a las manos simplemente integrando bien todos los ingredientes pero sin amasar demasiado la carne, simplemente asegurándonos que quede todo bien mezclado. Lo siguiente que vamos a hacer cuando tengamos ya todos los ingredientes con la carne bien mezcladitos es preparar sobre nuestro lugar de trabajo, mesada de la cocina, papel de este aluminio generosamente grande para poder trabajar cómodos. También puede ser papel de plástico, yo les recomiendo si van a trabajar con el papel film de plástico que humedezca en la superficie para que este se adhiera bien y no se les esté moviendo todo el tiempo. Yo en este caso voy a usar metalizado porque después lo vamos a cocinar en el horno la mitad de la cocción con el metalizado. Y bueno, ahora lo voy a sujetar así para que no se me esté moviendo y esto es muy fácil. Vamos a tomar toda la carne, la vamos a colocar así en el medio y nuestra meta es lograr hacer un rectángulo lo más prolijito que podamos como si fuese un pionono para lograr los bordecitos rectos. Si ustedes cuentan con una de estas espátulas de repostería pueden por supuesto ayudarse de esta manera para que quede bien prolijito. igual no se preocupen que perfecto, no tiene que estar, pero sí de un alto homogéneo y de en forma rectangular. Bueno, aquí pueden ver la forma rectangular que conseguí yo, está bastante bien. Ahora sí vamos a proceder con el relleno. Lo primero que vamos a colocar son las fetas de jamón. Un detalle, por supuesto, después de que terminé de tocar la carne me volví a lavar las manos, no se olviden. De esta manera, traten de no llegar exactamente hasta el borde para que no se salga luego hacia afuera. Luego del jamón vamos a colocar el queso. Y ahora vamos a colocar los huevos duros. Como queremos, después que en la rodaja el huevo duro quede en el medio vamos a colocar los huevos duros así en el borde en uno de los bordes donde primero vamos a comenzar a enrollar. De esta manera. Ahora, por ejemplo, vamos a colocar para que le dé el sabor y el color las zanahoritas. Luego de la hilerita de zanahorias vamos a colocar una hilerita de pimiento morrón. También pueden utilizar verde. Simplemente recuerden que esté cocido. Luego de los morrones vamos a colocar el verde de las aceitunas. Yo aquí las he cortado en trocitos. Si ustedes consiguen sin carozo pueden ponerlas enteras también y por supuesto pueden también ser aceitunas negras. Ahora una nueva hilerita de zanahorias. Y una última hilerita de rojo. Esta vez un poquitito más finita porque nos acercamos al final del rollo. Ahora sí llegó el momento de la parte más desafiante de esta receta pero no se preocupen que es bastante fácil y es el enrollar este pan de carne. Bueno, nos vamos a ayudar por supuesto con nuestro papel. Es un proceso muy similar al del arrollado primavera que pueden encontrar en mi canal que hicimos con Pionono. Bueno, la primera vuelta siempre es la más importante y también la más difícil. Pero no se preocupen que todo tiene arreglo. La meta es lograrlo enrollar. Lo hemos logrado y hemos llegado hasta el final siempre apretando un poquitito, no demasiado porque está relleno. Y ahora sí vamos a ver cómo quedó. Perfecto. Como se trata de carne picada, como ustedes pueden ver, pueden arreglarlo si quedó algún pedacito afuera. Y ahora muy importante, vamos a cerrar los dos extremos. Por eso es que no pusimos relleno bien hacia afuera. ¿Ven? De esta manera. Así. Vamos a cerrar con ayuda de la misma carne. El arrollado ya está listo, solo falta que lo preparemos para que pueda ir al horno. Y para eso vamos a darle una pequeña pinceladita con aceite vegetal. Pueden utilizar de oliva si quieren, pero les recomiendo el vegetal que es más neutro. No se olviden que luego por encima va a ir nuestro glaseado. Y ahora con el mismo papel con el que hicimos recién el arrollado, vamos a envolverlo, cerrando bien las puntas, de esta manera, y lo vamos a colocar en nuestra placa para horno. Y ahora sí, lo vamos a llevar al horno que ya está a 180 grados por los primeros 20 minutos. Luego les muestro qué es lo que vamos a hacer. Mientras el arrollado está en el horno, vamos a ir aprovechando el tiempo y preparando nuestro glaseado. Este glaseado es realmente riquísimo. Y el dulce del ketchup y del azúcar combina fantásticamente con el sabor salado de la carne, de las aceitunas y del queso. Yo les recomiendo para este glaseado que utilicen un ketchup de buena calidad por el simple hecho de que suelen tener un poquitito más de cuerpo. Esto es muy sencillo. Vamos a agregarle al ketchup simplemente un poquitito de azúcar moreno. Aproximadamente dos o tres cucharaditas de café. Y el pimentón dulce. No utilicen en esta ocasión el picante. La idea es que el glaseado sea dulce. Simplemente vamos a mezclar y lo vamos a reservar para luego glasear el arrollado. Han pasado 20 minutos y yo he sacado nuestro arrollado del horno y ahora sí con mucho cuidado de no quemarnos vamos a ir abriendo el papel de esta manera. Ustedes pueden ver que ya ha empezado a cocinarse. Primero le dimos estos 20 minutos envuelto en papel para evitar el riesgo de que se nos dore demasiado rápido sin estar cocido. Ahora vamos a comenzar a glasearlo. Con ayuda de un pincel de cocina como el que utilicé antes para el aceite vamos a cubrir todo nuestro arrollado con el glaseado. Ya tenemos nuestro arrollado todo cubierto con el glaseado. La cantidad de glaseado que ustedes quieran ponerle es opcional. Hay quienes les gusta con mucho otros con menos pero les recomiendo que lo prueben con este glaseado porque queda realmente riquísimo. Ahora sí lo vamos a llevar al horno y por cuánto tiempo por lo menos 25-30 minutitos más. Sí o sí este pastel lleva en total aproximadamente unos 45 minutos basándonos en un kilo de carne picada. Vamos a llevarlo al horno y ahora sí a esperar. Ahora les voy a mostrar cómo se está cocinando el arrollado en el horno que ya ha llenado toda la cocina de un aroma riquísimo y escuchen cómo está burbujeante. El glaseado realmente le da una capita crocante dulce riquísima. Nuestro arrollado de carne glaseado estuvo exactamente una hora en el horno y antes de cortarlo y servirlo debemos dejarlo que se enfríe aproximadamente 10 a 15 minutos y lo importante también de esta receta es que se puede comer tanto recién hecho como tibio frío al día siguiente es realmente riquísimo. Acá les muestro yo ya lo corté por la mitad para que ustedes puedan ver el relleno como se luce sobre todo el centro del huevo duro y bueno el acompañamiento ideal para este arrollado es una ensalada fresca de hojas verdes y en sí tenemos una comida bien completa. Espero que esta receta les haya gustado que la prueben y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!